Niquero celebró a ritmo de conga el otorgamiento de la categoría de vanguardia provincial en la emulación por el 26 de julio. Un reconocimiento a todo el esfuerzo que han desplegado trabajadores, campesinos, trabajadores por cuenta propia, los nuevos actores de la economía, los sectores, todos, aunque podemos destacar lo que se hizo en el sector de la salud, lo que se hizo en educación, la manera en que la cultura también ha jugado su papel de manera integral y ha sido muchos espacios provinciales en lo que se han desarrollado en el municipio de Niquero. A través de una videoconferencia provincial se reconocieron los resultados obtenidos por el municipio de Niquero, que trabaja en aras del desarrollo socioeconómico. El municipio de Niquero ha ido haciendo progreso. Lo que está pasando en Alto Montero, tumbando marabú, maleza, que se está haciendo a machete, a mocha, con el bulldozer, lo que se está haciendo en Guanito, que es realmente brigada de compañeros que están haciendo el corte del marabú y que hoy son tierras que están sembradas en grandes bloques. Yo creo que es un ejemplo a seguir. Aprovechar al máximo las potencialidades del territorio con unidad y optimismo es una de las prioridades de las estructuras partidistas y gubernamentales. Cuántos jóvenes hoy están aportando por cosas increíbles en el sector azucarero, por si tanto es un ejemplo, pero hay una producción en la alimentaria, en trabajadores por cuenta propia y microempresas. Los movimientos que se han hecho en los barrios con las peñas culturales, las peñas campesinas, lo que se está haciendo hoy en educación, la escuela como centro cultural más importante de la comunidad, que ha creado espacios fijos, lo que se está haciendo hoy por el sector de la salud, con los proyectos de prevención, conjuntamente con la dirección de trabajo, con los trabajadores sociales, que lo más importante es seguir avanzando en la economía, en el desarrollo social, pero sí, de seguir creciendo en espíritu y seguir mejorándonos como personas y como pueblo. Niquero reafirma la categoría de vanguardia provincial obtenida dos años atrás y se alista para ser una digna sede del acto provincial por el 26 de julio, día de la rebeldía nacional. Pedro Fonseca, en directo.